Bueno, Álvaro Benito ha sufrido consecuencias de una lesión. ¿Quién te operó a ti, Álvaro? Muchos. La primera, Guillén. ¿Guillén? De los mejores que hay, ¿no? En España. Sí, bueno, tiene... Sí, es conocido. ¿No tuvo suerte conmigo? Conmigo no, conmigo no tuvo suerte, la verdad. A mí me... Fue el inicio que fastidió toda la carrera mía, vamos. Porque no hubo solución a esa primera operación. Que las técnicas, yo luego me hice un entendido en operaciones de rodilla, las técnicas han evolucionado mucho y la que me hicieron a mí, desgraciadamente, no está diseñada para futbolistas de élite. ¿Y por qué te la hicieron? Porque yo tenía un chaval, era un chaval, y en el club me llevo ahí, pues me operé allí. O sea, yo no tenía ni idea. Luego ya, obviamente, me tiré cuatro años pasando, documentándome, informándome sobre el tipo de operaciones que había de rodilla y tal, después de que el problema se fuese agravando. Y luego ya decidía yo con quién y cómo me operaba. Que por eso es una de las cosas que se puede entender, que el club no pueda forzar a Gonzalo Higuaín a operarse. Porque el jugador, si él tiene algo de fe en que puede evitar el quirófano, lo va a intentar evitar de todas las maneras. Entonces, hasta que no tenga la última palabra de que todos le digan, venga, hay que operarse porque si no es imposible, se operará. Pero hasta entonces va a ser muy complicado. Después de la primera operación que te hizo Guillén, la primera que salió mal, ¿luego te volvió a operar más veces él? No, no, él no más. ¿Por qué? No, porque realmente buscábamos otra técnica diferente a la que él usaba. ¿Hablaste con él luego? No, la verdad que no he tenido la oportunidad de hablar de... No sé si hemos crecido alguna vez, pero de hablar del tema tampoco tenía... No había mucho de qué hablar ya era... Ahora por lo menos puedo hacer vida normal y hago deporte moderado y me conformo con eso, que hubo un momento que no lo tenía ni claro eso. Porque ha madurado con esa lesión, al final te hizo músico, ¿no? Sí, me hizo que mi vida tomase otra dirección totalmente diferente. Que si me lo hice diez años atrás, que se ha dicho esto estarlo como voy a ser yo a montar un grupo de música. Además, nunca lo hubiera imaginado, ¿no? Pero nunca se sabe. Fue el principio del fin de la relación de Guillén con el Real Madrid, la operación de Álvaro. ¿Sí? Ahí se distanció Guillén del Madrid. Sí, sí, sí. ¿Quién le toma la matrícula a Guillén del Madrid? ¿Quién dice cuidado con eso? Bueno, en aquel momento era Alfonso del Corral, el jefe de los servicios médicos. Sí, bueno, es que realmente la operación que me hicieron es muy... En realidad todo es muy fácil. Lo que hacen ahora es suplantarte el ligamento que tenías por uno de cadáver. ¿Una aplastia? Sí. ¿Qué es lo que tengo yo ahora? ¿Qué es lo que tengo yo ahora? ¿Tienes uno de cadáver? Ahora sí. Pero lo que hacían antiguamente, no solo Guillén, que es la técnica que se usaba antiguamente, te cortaban un tendón de la musculatura flexora, el semitendinoso, y te lo ponían. Entonces la musculatura flexora nunca alcanzaba el poder ni la fuerza que tenía antes, ni la elasticidad. Entonces perdías fuerza, velocidad, incluso movilidad. Entonces, obviamente está contraindicado contra un futbolista élite que vive de eso, ¿no? ¿Qué años tenías tú cuando eso? 20 años recién cumplidos. ¿Lloraste mucho? ¿Lloraste? Joder. Bueno, más que llorar, con el paso de los años fue ya impotencia y fíjate, yo me empeñé, yo me tiraba 10 horas al día rehabilitando, o sea, me metía en la piscina, me tiraba 3 horas, iba al gimnasio, hacía de todo. Los miré de vacaciones con los fisioterapeutas, o sea, ¿sí? Sí, sí, bueno, los fisioterapeutas, el cuerpo médico del Real Madrid chapó porque eran como mi familia, o sea, no sé ni cómo me aguantaban, aguantaron mis penas, mis no vacaciones porque me iba con ellos y se iban a Santander, me iba con ellos para yo hacer ejercicios en la playa e intentar recuperar. ¿Con las mujeres de ellos? ¿Eh? ¿Con la familia de ellos? Con la familia de ellos. Intenté de todas maneras recuperarme y gracias a eso pude recuperarme y volver a jugar al fútbol, obviamente, al 50% del nivel que tenía anteriormente y pude volver a hacer vida normal, que era algo que cuando me fui a Estados Unidos a operar, allí te daban los porcentajes exactos, tiene usted un 60% de posibilidades de volver a jugar al fútbol, tiene usted un 30% de volver a hacerlo a pleno rendimiento, tiene usted, y me dijeron, tiene usted un 60-70% de volver a hacer vida normal. Yo, joder, que negro me lo ponéis. Pero sí, sí, yo, por lo menos la rodilla se me dejó inflamar que antes no podía estar ni cinco minutos de pie. Fue un vía cruz y es muy, muy... Pero de la música, ¿cómo se te plantea? De casualidad, yo tocaba la guitarra, bueno, a la penas la he tocado porque mi padre la ha tocado de toda la vida y siempre ha tenido guitarras por casa y de estar tanto tiempo en... No veo operaciones, tiene muchos posoperatorios de muchas horas de estar en casa inmovilizado y que no sabes qué hacer, ¿no? Lees, ves la tele, ves películas, haces de todo y yo empecé a tocar más la guitarra, me compré una batería y ahí surgió, teniendo horas muertas, realmente. ¿El poder de Madrid que mejor se portó contigo, quién fue? Pues muchos, realmente, sobre todo el cuerpo médico, increíble y el club en general también muy bien. ¿Quién estaba en aquel momento? ¿Quién fue el que más? Pues yo tuve a Lorenzo, que se portó fenomenal conmigo y luego a Florentino, que también muy bien. Estuvieron sobre... Pero sobre todo el cuerpo médico, ¿no? Fue una... ¿Jugadores, no? ¿Los compañeros? Los jugadores también, obviamente los con los que tenía más trato. Fernando Hierro, te puedo decir que me iba a buscar a mi casa por las mañanas cuando yo estaba impedido, me recogía, me llevaba a rehabilitación, yo esperaba que acabase el entrenamiento y luego me volvía a llevar a casa un montón de días, ¿no? Por ejemplo, son detallazos que nunca olvidas, claro. Pero sobre todo mis amigos Guti, Raúl y aquella, pues con la gente que más relación tenía. Yo creo que hablamos de las lesiones y las operaciones, ¿eh, Siro? Sí. Y la persona está por encima de todo, ¿eh? Es verdad que decimos, no, es que el Madrid, yo lo pensaba, ahora ya he cambiado de opinión en dos minutos, ¿no? Que el Madrid debe casi, no digo obligar, pero presionar al jugador para que haga lo que el club considera oportuno, ¿no? Entiendo yo, porque al final le estás pagando la ficha, en fin, me parece lo que está en la parte humana, quien tiene que estar por encima de todo, ¿no? La opinión del jugador, pero el club está para asesorar al jugador, ponerle tres médicos los que le están pagando la ficha, en fin, me parece lo que está en la parte humana.